Ahí está Paula, ahí está Melisa, y ahí está la llama, y en la voz está Gabrielito En la fonda de rojo Y el público lo hace con las palmas Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tus porfías Porque todo consigues mi vida con tus porfías Primero mi cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Con sentida del alma, amor de amores Que todito te doy mi vida, pa' que no llores Con sentida del alma, mi vida amor de amores Pa' que no llores, sí, yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día La fonda de rojo